Unidad del barrio Unión de Petare, feliz por este pase con el presidente de la República, Nicolás Maduro, y desde temprano, como ya lo decía, desde tenemos ya un rato, conversando, dándole continuidad a un trabajo que se viene haciendo con estos colectivos para que estos barrios de Petare, específicamente en este, en el que nos encontramos en este momento, que es el barrio Unión, sea un territorio de paz. Y así, y para ello, la comunidad está trabajando. Y para ello, un grupo de jóvenes y otros que se dicen no tan jóvenes, ellos se desarmaron. Por un lado, pero se armaron por otro lado, como lo conversábamos. Se armaron de valor, se armaron de amor, se armaron de vida. Y sueltan las armas para darle paso al movimiento por la vida y por la paz, y para incorporarse con la comunidad en la convivencia, para ayudar, como ellos mismos lo decían en sus testimonios. Ellos tuvieron tiempo pasado, tiempos difíciles, que se han venido ellos haciendo conciencia, y ellos, por su propia voluntad, pues deciden ser ahora el ejemplo para los jóvenes y los niños, para que no incurran en los errores en los que ellos incurrieron y por los que tuvieron que pasar hasta prisión, pues ellos ahora se suman para darles a los jóvenes y señalarles cuál es el camino. Que el camino es el de la convivencia, el de los valores, el del trabajo, el de la construcción de la patria. Y eso hemos estado conversando. Ellos, estos jóvenes, que ya se habían reunido incluso anteriormente con el mayor general Barriento, y venían presentando proyectos, se habían sentido excluidos, y ellos decían que no tuvieron oportunidad, pero que con el comandante Chávez les llegó la oportunidad, cuando el comandante Chávez hizo el llamado a los malandros y les dijo que se convirtieran en los buenandros. Cuando comenzó ese trabajo de inclusión, pues ellos empezaron a hacer conciencia, y comenzaron también a ver de que sí era posible. Y como lo dicen ellos mismos, sí fue posible, y es posible porque ellos son el ejemplo de que sí era posible. Han presentado proyectos para incorporarse a la formación. Piden formación para después poder trabajar, producir, y también en sus proyectos, pues, más de 25 proyectos que se están evaluando. Ellos han solicitado... Gracias. Gracias.